Cristina Torres, candidata que busca reelegirse para la presidencia municipal de solidaridad por la coalición por Quintana Roo al frente, aseguró que continuará trabajando para que la policía municipal esté mejor capacitada y tenga mejores condiciones de trabajo. Y qué bueno, pues eso es parte de su trabajo como alcaldesa y lo ha sido por 20 meses. No por nada sus policías se manifestaron en el palacio en marzo del año pasado exigiendo varias cosas, entre ellas trato digno y mejores salarios. En un comunicado Cristina Torres dijo que la gente reconoce su trabajo, pero recordemos que elogio en propia boca es vituperio. Además aseguró que es tiempo de pasar a segundo nivel en el tema de seguridad, con la propuesta de seguir fortaleciendo la profesionalización de los elementos de seguridad pública, mejorar sus condiciones laborales, instalar botones de alerta vecinal y la reactivación de las casetas de vigilancia. ¿Qué buena faltarían? Pues nunca como ahora se habían registrado los elevados índices de violencia e inseguridad que hay en Playa del Carmen y que iniciaron a la par de su administración.